La verdad que con mucha satisfacción, porque después de mucho tiempo, dos años de permanecer cerrado el museo, podemos reabrirlo y bastante modificado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos cambiado? Hemos cambiado la cara, está recién pintado, está con muchas reparaciones y además la temática, la organización. No tenemos diferentes objetos o mobiliario de lo que tuvimos siempre, pero le hemos dado una vuelta en la organización. La importancia de este día que podemos reabrir con las actividades nacionales de todos los museos, recordando hoy el día de los museos que es el 18 de mayo. Este museo se creó en el 2008, fue diseñado y fue asesorado por Carlos Ferreira, por el museólogo, bueno, es muy conocido en toda la zona, que ahora está en la estancia jesuítica. Y bueno, nosotros lo pudimos abrir al museo en el 2018, lo reacondicionamos, y cuando se cierran estas instituciones como consecuencia de la pandemia, también debimos cerrarlo. Y siendo que este edificio es la vieja estación del ferrocarril, imagínense el deterioro producto del tiempo, estos revoques tan antiguos, estos materiales, no es cierto que datan de mucho más de 100 años. Entonces, volverlo a condicionar fue mucho trabajo, fue un arduo trabajo que hoy la verdad que nos da muchísimas satisfacciones. Hemos destinado una sala de reuniones o de talleres, para poder dictar talleres a los distintos profesores, instructores que tenemos en la localidad o en la zona. Esta sala ha quedado muy cómoda, muy linda, con muebles antiguos, con el mobiliario original de esta sala. También tenemos el recorrido de todos los objetos que representan la vida cotidiana de 100 años atrás o de 60 años atrás. Bueno, todo con nueva cartelería, con nuevas explicaciones. Y también hay una sala en donde tenemos un bagaje muy importante de libros. Entonces, podemos ofrecer un punto de lectura acá en el museo, aprovechando la galería, aprovechando el sol, aprovechando también el interior. Bueno, un punto de lectura que va a tener la ventaja de que algún libro el lector se lo puede llevar. El museo va a estar abierto los domingos, dos domingos en el mes, a partir de las 16 horas. Y va a estar abierto lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y jueves a las 17. Entonces, tratamos de que en este punto estratégico, donde se une el norte y el sur de nuestro pueblo, y es un sector de paso, ya sea para ir a las escuelas, para ir a la parte comercial, para ir a los barrios nuevos. Bueno, este es un lugar de paso, entonces la gente puede hacerse un recorrido que puede durar unos 30 minutos, 35 minutos, escuchando las explicaciones. Y también, bueno, puede venir a instalarse un ratito a leer, a lo mejor ese ratito de esparcimiento que todos necesitamos, también se puede hacer acá.